Finalísima de Master de Londres, en la segunda categoría, nos encontramos disfrutando el parrón que está enfrentando a Pablo Valdés, a quien tenemos sobre nuestro lado, entre Gonzalo Bellante, en estos momentos al centro. Potente tiro de Valdés que dificulta la revolución de Bellante 015 para el número 1 de la segunda categoría. Tranzale de Gonzalo, igual a las acciones, 15 por lado. El otro que deja en la red, Pablito, 3015, Sacabellón. Un nuevo gran saque de Gonzalo que aprovecha el máximo, su servicio, 4015. Cierro el game sobre la red Bellante, confirma su servicio de esta manera, cuando Valdés el saque en estos momentos. Valdés el saque de Valdés. Esa es la cabeza Espera que el nombre de Pablo le doy 15 iguales ¡Vamos! Pelota que viene en el techo de la Autopista 25 de Mayo y de esta manera nos despedimos desde la sede de Pasco Final del Master de Londres en la segunda categoría y formado para el circuito tenis Red Sovento.